Una reliquia en mi pecho colgó, mi madre querida a quien lloró tanto Para que me cuide y me libre del mal, que a la buena suerte me está abandonando Por el camino donde vine voy y con la reliquia colgada en mi pecho La agarro y me acuerdo y besos le doy, mi palabra de hombre que re chulo siente Por tierras lejanas navegando voy, buscando la suerte que me ha abandonado Buscando consuelo, buscando un amor, buscando la dicha que se me ha negado Por el camino donde vine voy y con la reliquia colgada en mi pecho La agarro y me acuerdo y besos le doy, mi palabra de hombre que re chulo siento Por tierras lejanas navegando voy, buscando la suerte que me ha abandonado Buscando consuelo, buscando un amor, buscando la dicha que se me ha negado